Si no eres feliz con poco, tampoco vas a ser feliz con mucho. Entonces aprenda a ser feliz con lo que tiene. Si tiene un par de zapatos, aprenda a ser feliz con ese par de zapatos. Al final yo creo que todas las personas lo que buscan es ser felices. Claro, si nada más el objetivo de tu vida es ser feliz, si ese es el propósito de tu vida, no creo que lo vayan a lograr. Tienen que seguir varios caminos y como consecuencia solito se presenta que sean felices. Ni cuenta se van a dar. Es así de simple. Pero hay ciertas cuestiones que hemos visto que nos ha funcionado para lograr ese objetivo. Primero, salud. Una persona que tiene salud normalmente es feliz. Salud física, emocional, espiritual, tiende a ser feliz. ¿Habrá algunos que estén enfermos físicamente y que sí sean felices? Sí se puede. Fíjate que sí se puede. Por ejemplo, que tenga alguien, vamos a decirle así, que se fracturó un pie, que tenga gastritis o que tenga un problema de la piel y que sea feliz. Sí, sí se puede. Sí se puede. Pero es más difícil. Cuando alguien tiene salud física, normalmente es más sano. Cuando alguien no está sano mentalmente, ¿podrá ser feliz? No. O sea, si emocionalmente alguien está enfermo, ¿será feliz? No. Nunca he visto eso. Alguien que tenga depresión, que está con muchísima ansiedad, que está muy paranoico, casi esquizofrénico, con delirios de persecución. Con alguien, toda esta gente no va a ser feliz. Simplemente no se puede. Bueno. Claro. Por ejemplo, si alguien tiene migraña, o sea, es difícil disfrutar la vida. Si alguien tiene migraña, es difícil hasta para irse de vacaciones. Sí. No quiere irse de vacaciones, quiere quedarse encerrado en su cuarto por el dolor de cabeza que tiene. Bueno, yo me refiero, sí se puede, sí, obviamente, pero yo me refiero a enfermedades psiquiátricas, como de que estén deprimidos, que estén intentos de suicidio, que estén con esquizofrenia, cosas así. Es más complicado. Sí. Dolores de cabeza, pues sí es durísimo porque te incapacita dos, tres días, pero también está difícil que sea alguien feliz así. Cuando alguien tiene salud, lo tiene todo. Todo para trabajar, para ganar dinero, para gastárselo, para divertirse, para bailar, hacer lo que quiera. ¿Podrá ser feliz? Por supuesto que sí. ¿Cómo le pueden hacer para tener salud? Dieta vegetariana, evitar la comida chatarra, hacer ejercicio, practicar meditación y tener la conciencia tranquila. Se lo resumí en pocos puntos cómo ser feliz, pero si me hacen caso lo que acabo de decirles, van a ser felices. Felices, ¿de veras? De verdad que sí. Y eso me lleva a otro punto. Normalmente, al menos en nuestro punto de vista, cuando la gente tiende a cocinar, también tiende a ser feliz. Miren, cuando han visto a un cocinero que esté enojado y... Sí, sí los hay, pero entonces la comida les queda de un sabor espantoso. Pero un cocinero que da un toque especial a su comida, él siempre está contento porque le transmite esa energía a la comida. Y si está contento, está feliz, pues se queda en la comida. O sea, un cocinero bueno normalmente es feliz. Sepan cocinar, aprendan a cocinar, acostúmbrense a cocinar. En Estados Unidos la gente no quiere cocinar, ni siquiera saben cocinar. Todo lo comen de lata, congelado, todo lo compran en bolsas, en paquetes, en cajas. Todo es de la comida rápida, todo lo compran en lo que llaman drive-thru, todo eso. Eso es pura porquería, basura. Por eso se enferman. Son el país más enfermo de todo el mundo. Pero sí, en Estados Unidos nadie quiere cocinar, inclusive hasta la cebolla te la venden picada. Y son gente pues con muy mala, de muy malas decisiones porque es carísima la cebolla que venden picada ya. Mejor ustedes compren la cebolla y píquenla. Ay, pero yo no sé picar la cebolla. Pues aprenda a picar la cebolla. ¿Qué tiene eso de malo? No sabe, pues pique, aprenda a picar la cebolla. Pero allá la sandía la puedes comprar, una sandía así en dos dólares en Estados Unidos. De veras sí las hay. Pero te la venden ya picada en siete dólares, un pedacito así. Están locos. Sí, pero aquí el punto, el punto importante que quisiera comentar es que en la cocina es un punto de la casa, un punto de reunión familiar para donde es uno de los puntos más agradables de la casa. No en la sala viendo una película, toda la familia. No, es en la cocina. Sí. Cuando todos los integrantes de la familia están participando, haciendo el platillo, cualquier platillo, aunque sea unas quesadillas o unos sopes o lo que sea, un pastel, lo que sea. O sea, pero que todos estén participando es una muy bonita unión familiar. Y vean, por ejemplo, a los italianos que ellos se toman dos horas para comer a veces. Van a su casa, preparan la comida, la pasta, la salsa, toman vino, están platicando, cocinan, comen. Y es divertidísimo. Son personas muy felices en general los italianos porque disfrutan la comida, cocinarla y comerla. Eso es importante para que sean felices, créanmelo. Involucren a todos los miembros de su familia en la cocina, hasta los niños de 7 años. Es más, inclusive hasta en las fiestas. Los momentos más agradables que tenemos cuando hacemos una fiesta en la casa es en la cocina. Sí. No es en el patio. Sí. No es en el comedor. Es en la cocina. Y todos, todos ahí participando, unos picando, otros lavando. Pero es muy agradable estar cocinando. Ahora, también, si uno cocina es mucho más sano que andar comprando la comida ya procesada. Entonces, ahí va de la mano el momento de cocinar y también que es más saludable. Lo cual, bueno, también me lleva un poco al tercer punto de otra forma para que logren ser felices. De acuerdo a nuestra filosofía aquí en Herbol es dinero. Si ustedes cocinan, saldrá más barata la comida. Entonces, se ahorran mucho dinero. Y también se ahorra el pago de doctores y hospitales y cirugías. Eso es buenísimo. Miren, ¿tienen que tener mucho dinero para ser felices? No. En realidad, no. Con que tengan lo suficiente para vivir y un poquito más, pueden ser felices. Y, bueno, sin embargo, sí sería bueno que aspiren a tener más dinero. Claro que sí. Busquen tener más dinero, generar más dinero, darle trabajo a los demás. Eso es buenísimo. Pero no debe ser su único objetivo de vida. Miren, cuando iniciamos el consultorio Herbol, que se inició hace 20 años, no, 21 años ya. Fue en el año 2000. Aunque Alejandro daba consultas desde antes, de hecho. Pero cuando se inició, el objetivo, créanme, que no era ganar dinero. Se los garantizo que no. El objetivo siempre ha sido, y todavía lo es, transmitir salud a los pacientes y enseñarles cómo estar sanos. Ese es el objetivo. Y si vienen muchos pacientes que sí vienen, pues qué bueno, ¿verdad? Es maravilloso, pero es una consecuencia. O sea, no, no, o sea, no, no, no. El objetivo es que la gente aprenda a comer sano, que se hagan vegetarianos, que dejen de comer chatarra y se tomen, tomen responsabilidad de su vida. Ah, otra cosa importante para que sean felices, sean responsables. Fíjense que una persona narcisista, malcriada, sobreprotegida, que le heredaron mucho dinero y que nunca trabajó en toda su vida, esa gente no es feliz. De veras, esa gente no es feliz. Tengan responsabilidades, tengan un trabajo, aunque ni siquiera les paguen dinero en el trabajo, aunque su trabajo sea nada más regar plantas. Y que digan, yo voy a encargarme de regar este parque todos los días. Tengo mucho dinero. Pero está bien, hombre, tú, pero tienes esa responsabilidad, encárgate de que estén bien todos los árboles, que no haya plaga, que es una cosa dificilísima, no es tan fácil. Pero si no tienen responsabilidades, no van a ser felices. Tengan responsabilidades. Hay muchas personas ya grandes que se jubilan, que no tienen necesidad de trabajar porque le siguen, siguen recibiendo un sueldo y unos bastante buenos. Pero ellos dicen que necesitan seguir trabajando. Sí. Porque en su casa se van a volver locos, porque en su casa se van a enfermar y mucha gente adulta, o sea, viejitos, comprenden esto y siguen trabajando nada más para tener una responsabilidad, para entretenerse, para sentirse útiles en esta vida. Sí, después de la jubilación es muy frecuente que los hombres se suicidan, o se mueren, se deprimen, les dan un infarto, porque ya no tienen nada que hacer, se sienten mal anímicamente. Pero, pues, ese es nuestro comentario. Y, pues, tú siempre dices algo, ¿le hace algo del dinero? Que sean felices con lo que tienen. ¿Cómo dices tú? ¿Qué? Sí, claro que es, no queremos sonar materialistas, pero claro que es necesario el dinero, ¿no? Es necesario el dinero para comer, es necesario el dinero para tener una casa, pero como tú dices, el necesario, y yo un poquito más, ya hablando de que alguien que quiera tener un yate, ah, bueno, eso no. Bueno, y qué bueno, lo felicito, pero no se necesita eso para ser feliz, ¿no? Si lo, si lo obtiene, le aplaudo, ¿no? Y lo admiro, pero, pero no, eso no da la felicidad. Sí se necesita la, lo mínimo, por ejemplo, si no, no le voy a decir a mis hijos, ¿sabes qué? No tengo dinero para darte de comer, pero te voy a dar mucho amor. No, desgraciadamente no funciona así, no, no, tiene, tiene que darle uno de comer a sus hijos porque si no se van a morir, entonces el dinero y la comida se compra con dinero, entonces el dinero innecesario, sí, no para ser feliz. Y aquí es un mínimo, sí, sí, un mínimo, sí, es de lo que estamos hablando, un mínimo, no hablando de no necesito ser millonario o entre más dinero voy a ser más feliz, ahí no. Y ahí entra mi punto, si no eres feliz con poco, tampoco vas a ser feliz con mucho. Entonces aprenda a ser feliz con lo que tiene, si tiene un par de zapatos, aprenda a ser feliz con ese par de zapatos, porque cuando tenga 10 se va a tardar 5 años en juntar para comprarse 10 pares de zapatos, cuando los tenga no va a ser feliz. Mire, nosotros, recuerdo, recuerdo un primo que tenía un caribe, yo creo que sí se puede decir, ¿no? Sí, no, ya lo dijiste. Bueno, tenía un caribe y era, era feliz con su caribe. Es un coche, es un coche muy barato, ¿no? Bueno, ahorita ya es muy viejo, ¿no? Este, en su momento tal vez era, era, era bueno, pero pues él tenía su carrito viejito, su, su carcachita y era feliz con su caribe. Se puso a trabajar después de unos cuantos años, le fue muy bien y al mismo tiempo tenía su caribe y un Mustang del año. Pero le tenía más cariño a su caribe. Sí. Hablaba mejor de su caribe que de su Mustang. O sea, él, él ya era feliz desde antes con su, con su carcachita. Claro que ahora, y no la vendió, ¿eh? No la vendió y creo que todavía la, la tiene. Entonces, aprenda a ser feliz con lo que tiene. No espere, no espere a, o sea, la felicidad no está en la meta, en cruzar la meta. La felicidad está en todo ese camino. Así que disfrute. Oye, cuando tú corres, sale. No es de que dices, ah, ya llegué a la meta. Ah, ya, por fin. No, vas corriendo y dices, ah, ahorita quiero correr más duro y voy atrasado cinco, este, cincuenta metros, o no tengo que apretarle más. No, 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 aquí es la subida, tengo que subir, tengo que ser más, más fuerte, no sé, ¿no? Claro, eso es lo divertido. Claro, claro, lo divertido está en todo el camino. Ya la meta, pues es, es la consecuencia de todo el camino. Pero diviértase en todo el camino. Bien, recuerden que aquí en el consultorio nos dedicamos a ofrecer salud, bienestar, felicidad. Por eso decimos que salud es felicidad. Me faltan dos puntos de cómo llegar a ser felices, nada más les dije tres. Pero si quieren venir a consulta, recuerden que estamos en dos domicilios, León, Guanajuato y Guadalajara, Jalisco. O llame al teléfono de WhatsApp que está aquí. En fin, el otro punto que yo quiero decir para que sean felices de acuerdo a la filosofía Herbul es que estén contentos con quienes sean contentos con su pasado, que tengan la conciencia limpia. O sea, no hagan el bien, miren, todo mundo miente, eso me queda clarísimo, pero intenten no mentir, inténtenlo. Quédense callados o digan siempre la verdad o mejor no digan nada, inténtenlo poco a poco. Y tengan la conciencia tranquila. O sea, miren, le voy a poner un ejemplo. En las guerras hay, cuando llega un soldado después de la guerra, hay una cosa que se llama el síndrome postraumático, de estrés postraumático. Lo has escuchado, ¿no, Ale? Sí. Pero no crean que es porque ellos dijeron, ay, es que hubo 100 muertos y hubo una explosión. El estrés postraumático no es eso. Es que esta gente no puede creer hoy lo que acaba de hacer hace un año. O sea, él dice, no, de veras maté a 50 personas y está y se queda él. Pero es de las cosas que hizo él, no es de las cosas que vio. No es que diga, es que alguien voló un brazo y una explosión. No, el estrés postraumático real es lo que él hizo. Dice, es que no puede ser yo. Yo vi que alguien asesinó a otra persona, lo mató. Era yo. Y de veras se vuelve uno loco. Porque dicen, es que no puede ser yo hice eso, yo no soy así. Pero para que vean la conciencia tan fuerte que sienten ellos, que regresan a la vida, a la sociedad, y ya no se pueden acoplar, ya no se pueden acoplar, se hacen drogadictos. Es durísimo. Puse el ejemplo más extremo que hay. Pero hay gente que también vive así todos los días. Entonces tengan la conciencia tranquila. Haga el bien. Sí, haga el bien. Y falta el quinto punto, que es el que a Alejandro le gusta más decir. Bueno, es un punto que parece muy fácil, pero aunque usted lo tenga todo, la felicidad está dentro de uno. Hay que decidir ser felices. Hay gente que lo tiene todo y no es feliz. Está deprimida en su casa y uno los ve y dice, pero si tiene todo. ¿Por qué no es feliz? Yo sería feliz con la mitad de lo que él tiene. Entonces hay que decidir. La felicidad no está en la cantidad de bienes que uno tiene, no está en la cantidad de títulos. Ni en la belleza física, ni en la altura. Exacto. Exacto. Hay que decidir ser felices. Y con lo que uno tiene. Con lo que uno tiene hay que ser felices. Simplemente, a lo mejor es difícil de explicar o difícil de entender, pero intente sonreírle a la vida. Levántese todos los días y sonría, agradezca lo que tiene, aunque sea un par de zapatos, pero ame a ese par de zapatos, agradezca e intente ser feliz. Con el tiempo va a ser feliz. Miren, conocemos a Alejandro y yo a un señor que, voy a decir su nombre, él, no hay problema, se llama Ismael. Él vende paletas en la calle, en una esquina. Él, por un accidente que tuvo, le falta la pierna izquierda y el brazo izquierdo. Pero vende paletas y es de las personas que más sonríe todos los días. ¿Por qué no lo entrevistamos algún día? Pues estaría bien. Tiene mucho que ver con esto. Pero es buena idea, no se me había ocurrido, pero siempre que paso, doctor, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Y se mueve rápido de la calle porque yo le compro paletas siempre que lo ve, siempre le compro. También Alejandro le compro, también mi mamá, todo. Siempre le compramos, ni siquiera como las paletas que él vende, pero pues a mí lo que le admiro mucho es que tiene dignidad. O sea, no anda pidiendo dinero. Él dice, no, compren una paleta, es lo que les pido, compren. ¡Ah, hombre! ¡Guau! Eso es de admirarse. Pero es el tipo más sonriente que se puedan imaginar, hasta se burla de él mismo. Y dice, no, ya me voy, doctor, cuando se pone el verde, el semáforo en verde, dice, ya me voy porque si no aquí me machucan y me cortan las dos piernas. Yo no me atrevería a hacer un chiste así, obviamente. Pero, o sea, se ve que es feliz. Ese tipo es... Se ve. Sí, 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 increíble. Se disfruta la vida. Entonces, creo que él les puede enseñar más que yo ese señor, ¿eh? Bueno, pues amigos, los que quieran comprar el libro de comida vegetariana Herbol, saldrá a la venta muy pronto. Y si le gustó, si le gustó este video, pues, y no quiere perderse los demás, porque todos están muy interesantes, suscríbase a nuestro canal y active la campanita. Con esto, cuando nosotros subamos un video nuevo, YouTube le va a avisar a usted y entonces no se va a perder nuestros nuevos videos. Vengan a consulta, estamos en León, Guanajuato, aquí, en Guadalajara, Jalisco, aquí, o llámenos al WhatsApp que está aquí para atención por teléfono. No, damos consulta por teléfono a todo el mundo. Compartan nuestro video si les gusta. Si no, pues no lo compartan y ya. Bueno, hasta la próxima. Dios mediante. Sean felices. Tschüss.